Hola amigos del canal, bienvenidos a este nuevo juego que voy a enseñarles, ahorita a la mañana voy a jugar a este juego que me he pedido mucho, este, y ahorita a la mañana, otro video, voy a hacer este video, y también otra mañana voy a hacer este video, y la otra, que me estaban pidiendo mucho, que todos querían jugar a este juego, bueno ya sé que este juego está genial, así que hoy está la mañana, nos vemos, hasta la próxima, adiós, adiós.